Hola chicos, ya estamos aquí otra vez, una nueva sesión de educación física. En esta ocasión nos toca la sesión que a vosotros siempre os parece un poco más rollo, la de acondicionamiento físico. Ya sabéis que durante la semana siempre os propongo un juego, os propongo un trabajo de investigación y una sesión para trabajar un poquito todos los grupos musculares, para que no nos oxidemos y nos mantengamos en forma en estos días. Vamos a necesitar una silla, lo más estable posible. La silla que encontréis en casa que más pese, esa será la mejor para hacer estos ejercicios. Antes de nada, un calentamiento muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a repetir 5 veces. Estamos de pie, skipping 1, 2, 3, 4, 5, atrás 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, igual 5, y adelante otra vez, 5, y 5 atrás. Descansamos, ya lo habremos hecho una vez y lo repetimos hasta un total de 5 veces, ¿vale? Nos vamos a cansar, esto nos va a fatigar un poquito y es lo que queremos, ¿vale? Para calentar y pasar ya a los ejercicios. Vamos a hacer 5 ejercicios. Una silla, ¿vale? No la vamos a tener que coger ni nada, simplemente va a tener que estar siempre ahí quieta, ¿vale? Cuanto más pese, más estable será y mucho mejor. Primer ejercicio, sentadilla, ¿vale? Pies a la altura de los hombros. Tenemos que bajar a sentarnos, pero no nos llevamos a sentar, ¿vale? Estamos aquí. Tocamos y subimos, recto, ¿vale? Intentamos tener la cabeza hacia adelante, no miramos abajo, ¿vale? Ahí, tocamos y subimos. Lo haremos 10 veces y pasamos al segundo, ¿vale? Esto no lo repetimos, lo repetiremos después todo. Segundo ejercicio. Tomados en el suelo y las piernas arriba. Apoyo las manos y levanto. Subo y antes de llegar al suelo, subo otra vez, ¿vale? Eso es. Antes de tocar, subo otra vez. Igual, 10 veces, ¿vale? Siguiente ejercicio. Tercero. Nos apoyamos aquí. No hace falta que esté la espalda recta ni nada. Bien, apoyados. Tendremos que levantar la pierna, flexionarla y girar. Uno. Dos. Levanto. Flexiono. Giro. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos. Estiro. Fresiono. Y giro. Giro. Fresiono. Y giro. Cinco veces para cada lado. Cuarto ejercicio. Misma postura. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Subo con la derecha. Subo con la izquierda. Bajo derecha. Aquí. ¿Vale? Siempre mantenemos el mismo orden. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Así cinco veces. Cuando hayamos hecho cinco veces, cambiamos. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Cinco veces. Y último ejercicio. Cinco veces lo tenemos que hacer solo. Subo, subo. Bajo, bajo. Bajo, flexiono y salto. Hemos hecho una vez. Subo, subo. Bajo, bajo. Flexiono y salto. Si veis, subo primero con la derecha. Izquierda, derecha, izquierdo. Bajo y salto. Lo haré cinco veces. Subiendo con la derecha. Después, cinco veces. Subiendo con la izquierda. Flexiono y salto. Y es todo por ahí. Hacemos una vez cada ejercicio. Descansamos. Y lo repetimos un total de tres veces. Vais a cansar. Vais a fatigar. Es lo que buscamos. Nos vemos a la próxima.